Te pareces un poco famosa, ¿sabes? No. ¿Estás un rockstar? No, no, soy un abogado. ¿Un abogado? Oh, Dios mío. Escúchame. A la cuenta de tres treinta segundos. Si lo logras, te llevas... ¿Puedes trampa? No, sin trampa, pues, no, sin trampa. Más bien, ten cuidado que la bola no se vaya a meter otro... Pero estamos buscando turcos, ¿ah? Turcos, turcos. Por favor. Ya no queremos venezolanos y menos peruanos. Ella está buscando un... que la ha sentido... Turcos. Burritos. Bienvenidos a un nuevo programa de Poli Roni. Como siempre, yo soy Poli. Detrás de cámara está el gran, el único, el incomparable y al que le dicen tres y cincuenta y nueve. Porque en un minuto se ponen cuatro. Fuckin' Ronix. Y el día de hoy tenemos un programa sensacional. Ven, acompáñame y disfruta de esta potente merca diseñada para generar en ti un jajaja. Let's go. Colombia. Colombia. Medellín. Cali. Cali. Pachanguero? Obviamente. Cali. Cali. Pachanguero. Oh, no. Colombia. Hi. How are you? I'm fine in here. I'm great. What is your name? Amélie. Amélie. Nice, beautiful name. What about you? What is your name? Cecil. Cecil. Today, we're teaching the Peruvian slang. Do you want to learn? Yes. Okay, so pick one. Ya que chucha. Chucha. It means like, for example, let's pretend that you don't want to be in this interview. And say like, come on, Amélie, please. Ya que chucha. Ya que chucha. Yeah, okay, whatever man. Yeah, it's fine. Come on, just stop bothering me, you know. Ya que chucha. Ya que chucha. Yeah. Okay. Your turn. What else? What else? What else has in Colombia? What else? Aparte de la comida deliciosa, la buena gente. What else? What else is Peruvian slang? Ay. What else? No. Peruvian slang. Peruvian slang. It's central. Well, yes. It's a lot of variety. Yes, yes. But for you, it's not enough. No, yes. Me encanta un pollito a la braza. Okay. Lomo saltado. Yes, yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. No, no, no. No, no se. Te pregunto. Te pregunto. Te pregunto. Se va a hacer mandar la bota. No, no, no. Por eso te pregunto si es bajo o no. No, no. Es diferente. Como es? Cosido? Si. Ah, bajo entonces. Oh, you know that one. Yeah. Yeah, it means like... Por la madre. Yeah, it means like... Por la madre. Yeah, it means something like... Yeah. Yeah. What happened there? Yeah. Now you know what to say. You know? Ya que chucha. Ya que chucha. Por la madre. Madre. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, hermano. Qué tal? Qué gusto verte. De igual manera, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Mira, ¿tú sabes a qué huele el s*** después de tres horas? Ah? ¿A qué huele el s***? No. Qué asco, pelucas. Qué asco. Tengo un juego para ti. Ah, buen madre. Bueno, hasta aquí fui. No, no, tranquila. Mira, yo tengo acá un billete. Lo voy a poner en tu mano. Si tú atrapas el billete, son 100 dólares. Si tú lo atrapas, es tuyo. Ok. Pero si no lo atrapas, me tienes que dar un piquito. Oh, my God. ¿Qué es eso? Por Dios. Así como... Así como... Así como... Cualquier cosa. Ok. Ok, ok. Perfecto. You look kind of famous, you know. I'm not. Are you a rockstar? No, I'm not. I'm a lawyer. A lawyer? Oh, be careful, man. What do you teach your audience? We teach them bad words. Bad words? No, not really. It's slang, slang, slang. Oh. Yeah, I have one for you. Okay. Uh oh. Oh. I'll behave. No, no, no. Wait, 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 wait. Wait, wait. No. Hey, you guys. Cut it out. Hey. No fighting. What's going on there? They need to behave. I know that. Yeah, yeah, yeah. We don't want violence. No, don't cry, don't cry. Don't cry. They made you cry, f***ing cats. Okay, I have this one for you. Uh huh. Calla baboso. Calla baboso. Yeah, that's what you have to say to the cats. Calla baboso. Calla. El boca. Baboso. Babosa. Calla. Calla baboso. Come calle. Come c***a. Come c***a. Yes, 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 yes. No ser c***a. Yes, no ser c***a, ya. Hermano, por favor, te voy a pedir que des la bienvenida a esta secuencia que tanto le gusta a la gente. Ya. Y que sueltes tu arma secreta. Miga. Dícese tus chistes. Ya. Exactamente. Perfecto. Bienvenidos al show Riendo con Pelucas. Hasta el pincho. Hasta el pincho. Hasta el pincho. Escúchame. Ya. ¿Me entiendes? Ya, ya. Ya. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Perfecto. Bienvenidos al show Riendo con Pelucas. Ahí está. Mira. Decía que había un pata que estaba tan borracho, estaba tan cruzado, que en vez de meterse a una cantina, se mete una morgue. Ya. Entonces él decía, Dios mío, acá todo el mundo está intoxicado. Todos están morados. Voy a buscar mi Barbie. Haz lo tuyo. Ahí va. Amiguita. Una pregunta. ¿Tú crees que me puedas dar tu número celular? ¿Ah? Es que eres muy guapa, eres muy bonita. Mira, si gustas te leo la mano. Dame tu mano para leértela. A ver. Ah, vas a tener... Tú tienes la línea de la felicidad, amiga. Eres una persona muy feliz. ¿No? Pero también te enamoras de cosas imposibles. ¿Es cierto lo que te digo o no? Sí. Claro. Pero dime si es cierto o no. Sí, lo sé. Ya ves. Mira, eres una persona artista. También tienes un lado artístico. Por ahí que practicas algo que tiene que ver con el arte. ¿No? Te voy a pedir que me des tu número de teléfono. ¿Ya? Para hablar contigo. ¿Ya? A ver, amiga. ¿Cuál es tu número? Una de cinco uno. A ver, más fuerte. ¡Bien! Gracias, mi princesa. Infieles, yo puedo soñar. ¿Usted es infiel? ¡Ese es infiel! ¡Ese es infiel! ¡Ese es infiel! Claro, por supuesto. Amor, somos infieles todos. ¡Yo jamás! ¡Yo jamás! ¡Ese es infiel! ¡Eres un mentiroso! ¡Eres un mentiroso! ¡Eres un mentiroso! ¡Jamás infiel! Porque todos los hombres... Tienen cara de infiel. Todos los hombres mienten. ¿Y el de ella tiene cara de qué? Tínico. Tínico. No, mira. Las mujeres sí somos legales. Tienen cara de infiel, pero de que sufre. Sí, sufre. Sí, sufre. Por cierto. Ella tiene cara de que le hacen infiel, pero igual lo disfruta. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Calla baboso! ¡No! ¡Es muy importante! Yo no... Sí, necesitas enseñar esto a los niños. Sí, necesitas enseñar. Necesitas usarlo con los niños. No, necesitas usarlo. ¡Calla baboso! ¡Calla baboso! ¡Calla baboso! Sí, sí, sí. Entonces, pretendemos que soy un niño. Estas enseñando en la clase y estoy comportando mal. OK. Por favor, escriba su multiplicación. No. No quiero. No quiero, mi hija. ¡Calla baboso! ¡Calla baboso! Y eso es el link que se parece a yo a Poli... ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? Nuestro canal Poli y Roni. Hoy es su cumpleaños. ¿Ah, sí? Sí, hoy es su cumpleaños. ¡Qué bueno! ¡Feliz cumpleaños a la señora! Feliz cumpleaños a Yuliana, que la pasa increíble, está soltera y sin compromiso Ah, pero estamos buscando turcos, ¿ah? Turcos, turcos Por favor, ya no queremos venezolanos y menos peruanos Ella está buscando un c*** que la ha sentido ya Turcos Está bien El c*** blanco ya comió venezolanos Bien nutrida la veo a la señora ¿Qué tal hermanito? ¿Cómo vas? Todo bien ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? Marcelo Marcelo, ¿y dónde eres? ¿De surco? Ah, o sea, del Perú Ah, sí, sí Bien, bien, campeón, porque veo que tus amigas le sentí un poquito de dejito Ah, sí, yo soy de Venezuela ¿Las tres son de Venezuela? No, 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 ellas dos son de aquí, pero yo soy de Venezuela Ah, chévere, Marcelo, te veo bien acompañado, hermano, ¿cuál es el secreto? Nada, ninguno ¿Cómo que no? Somos amigas, somos amigas Amigas Del colegio Ah, ok, ¿está en el colegio? Sí, vamos a salir Pucha, no Ah, ya sé, tengo una idea Que algunos de ustedes ¿Son hermanos? No ¿Son familia? Amigos Amigos, amigos, amigos del Perú Ya que los que quieran aparecer, llamen a su mamá Y que les dé permiso Para aparecer en este video Por mi normal Dios No, sí, sí, permiso ¿Eres una figura pública? Sí, sí ¿Famoso? Nadador ¿Cómo es que se llama esto? Nadador Ajá, nadador Nadador Ajá, de preseleccionado nacional Con razón, tremendos musculazos, hermano A ver, una vueltita, una vueltita Eso, eh, Natilín ¿Y ustedes? ¿Ustedes? ¿Alguna quiere llamar a su mamá? No No, estoy ¿No los van a denunciar? No ¿Por qué no denunciar? Te hagamos una cosa Escúchame ¿Qué, qué? ¿Llega una carta en The Copy? ¿Eres tú? No, puede ser cualquier ¿Pero podría ser tú? Quizás Depende si la letra es chiquita o grande No, no, no No, no No Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, hermano Oye, escúchame Este, gracias De verdad Gracias por esta entrevista, chicos Solo Solo Oye, ¿es cierto? Ese videíto De cuando Cuando estás nadando Y te lanzas a la piscina Suena Puede ser Depende de cómo caigas Claro Ya Perfecto, hermano Oye, lo máximo, eh Muchas gracias Pásala, lindo Y de verdad Sigan a este ¿Cómo te siguen? A este campeón nadador Marcelo Jesús 20 ¿Cómo te encuentran? ¿Dónde te buscan? En Instagram con Marcelo Jesús Y un bajo 20 Perfecto Busquen a Marcelo Jesús Y encuéntrenlo Porque es un poco difícil Como a ti Como a tu canal Me quema Bueno, entonces ya sabes Cuando lo suelte Ya, ya Lo único que tienes que hacer Es atraparlo Si no lo atrapas Fuiste Cachetada No, no, no El piquito Y si lo atrapas Ya, ya, está bien, está bien Tienes que abrir un poquito más Que ya lo estás agarrando Prácticamente Ay, ay ¿Qué? ¡Hue madre! ¿Qué es un otro intento, ah? No, solo es uno Solo es uno Lo bueno es que solo es un piquito Ya, ok Vamos a cerrar esto Sí, sí, sí Olvídate Más bien allá no me vaya a agarrar a De repente se pone celoso Ay, ¿qué va a ser? Ya, estoy listo Un, dos, ya Gracias Ay, qué lindo Me encanta Sí, yo soy un hombre Soy respetuoso Yo respeto a las damas Ay, qué lindo Y no aprovecho Pero siempre les dejo un mensaje Que si yo puedo Tú también puedes Hermano, por un sol Gime Hermano, por un sol Gime Hermano, ¿te quieres ganar un sol? No Tengo un jueguito más ¿En serio? Sí, sí, sí Un jueguito bien sencillo Tengo un jueguito Es bien sencillo Lo único que tienes que hacer tú Es ponerte este vasito en la cintura Y este vasito viene con una bolita Si logras meter esta bola dentro del vasito También te ganas tu billete ¿Qué dices? Este vasito en la cintura Este vasito así Con las pititas Te lo amarras Y como un... Exacto Tú sí tienes experiencia ¿Ah? ¿Cómo? O sea, jugando juegos divertidos Ah, ok Ok, por favor Sí, sí, sí Bueno No metiendo bolas en hueco Vamos a intentarlo Sí, sí, está bien Pero me voy a quitar el saco Ah, claro Para que no te estorbe Ya, perfecto Sí Aguarda A ver, una bolita Ah, qué lindo ¿Y así te vistes en el día a día? ¿Sí? Para ir a la tienda A comprar pan Por supuesto Caramba Colombia nos lleva años Pero mociones en el pan Por favor Sí, olvídate No, para todas las señitas ahí Que no saben Que están buscando El panadero es la solución A ver, a ver ¿Como por acá? ¿Más abajito? Sí, ahí está bien, creo Sí, sí, sí Bueno Bueno, quisiera hacer vaso Yo no Hola ¿Por qué? Amiga, puedes ganar 100 dólares Amiga, ¿por qué no? No te vayas No, pipi ¿Cuántos señas tú? 4 me pones 25 24 Oh my God Yo soy una bebé ¿Sí? ¿Menos de eso? 22 ¿22? Sí Bueno, te deseo lo mejor Salchicha para vos Escúchame A la cuenta de 3, 30 segundos Si lo logras Te ibas ¿Cuánto trampa? No, sin trampa pues No, sin trampa Más bien, ten cuidado Que la bola no se vaya a meter Otro 3, 2, 1 Va Ahí está Eso, eso Concéntrate Concéntrate Normalmente esta parte La hacen los chicos Pero Pero no importa Pero no importa Siempre queda, ¿no? Siempre queda conocimiento por ahí A ver, a ver Dale, dale Concéntrate, vamos Sí, sí Marita, está muy complicado Sí, sí, sí O sea, no soy marica, ¿no? Pero Pero sí tenía a mis amigos por ahí Ya, ya Vamos a llanar un poquito con la mano A ver, a ver, a ver Eso, eso Ahí, agarra el movimiento Bien Esa pita Esa pita quiero ser, caro 3, 2, 1 Va Bueno, casi Estuviste cerca Bueno, se intentó Se intentó Lo bueno es que lo intentaste Y al parecer también lo disfrutaste No ¿No? ¿Te he explicado? No, sí Olvete Con esta y con otras pitas También terminas cansado Sí Siempre pasa Siempre pasa Pero en fin Nos has hecho pasar un grato momento Ay, muchísimas gracias a ustedes Me divertido Algo para hacer ahora ¿Cómo qué? Como un cafecito puede ser Ay, sí Vamos a un hop al desh Perfecto, vamos Espero que hayan disfrutado Esta potente merca Que trajo Poli Roni Para ti Como siempre Yo soy Poli Detrás de cámaras El único El incomparable Y al que le dicen Linterna verde Porque hace todo Con el anillo Y el día de hoy Tuvimos una merca Sensacional No olvides Dejar un comentario Dejar un like Y por supuesto Compartir esta potente merca O no lo hagas Porque tu madre Nunca lo haces Let's go ¿Para qué queremos? Nada, nada, nada Disculpame Lo siento No lo voy a volver a hacer Tiene un parecido Con un amigo mío Nosotros queremos Doña Isonde ¡Ja, ja, 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 ja!